Yo no me voy a presentar, voy a presentar a las personas que me han hecho ser. Dice así, recuerdo, recuerdo un día que fui un guardián entre el centeno y la avena, recogí a niños que caían como meteoritos y fugaces estrellas. Después me fui a Perú y construí junto a Isabel la ciudad de las bestias, a veces muy derecho, o trastorcido como los renglones de Torcuato Luca de Tena. Estuve con Da Vinci y pinté su última escena. Incluso he estado en la caída de la casa Usher con Edgar. He sido un pirata en el Caribe, sin timón ni vela. Lo mismo me ves en una catedral del mar que he convertido en un libro de la selva. El racismo se cura viajando, me susurré a un amuno en su oreja. Y él me respondió agradecido, transformándome en letras, letras intangibles, directas como un misil, viajando hasta el fin de la noche junto con Luis Ferdinand Celín. Fui un resplandor en la cabeza de Stephen King. Una máquina de follar, un cartero con Bukowski, un amor one love con Bob Marley. La pintura abstracta de Kandinsky, tan escueta, tan perfecto. Grita a los cuatro vientos, que Dios ha muerto. Fui Zaratustra en el desierto, el duende de camarón en el flamenco. Imagine, le dije a John Lennon. Imagina una banda sonora impermeable al tiempo. También me llaman chispa. Talento. Estuve en la cabeza del orca justo antes del fusilamiento. Entonces, después apenado, volé en busca de otro cuerpo, queriendo acabar con todo esto ante tales atrocidades. Y en busca de algo distinto me infiltré en los poros de Martínez Ares. Allí fui un gato callejero, un equilibrista en los carnavales, aunque a veces sueno etéreo como vientos del pueblo de Miguel Hernández. Recuerdo que incluso me transformé en una botella de Jack Daniels, sabiendo que los labios que me iban a besar serían los de John Fante. Y en ese mismo continente, junto con David Lynch, creamos el hombre elefante. Me nega a recoger el premio Nobel con Sartre. Pues yo sé que el dinero, un pobre estelarte. Yo no entiendo de votaciones ni de manos en el aire. Pues en el fondo todos sabéis que la poesía no es juzgable. No es juzgable. Y me preparo para el último viaje. En este cuerpo solo se percibía oscuridad, puntos en braille. Su nombre es Andrea Bocelli y por ti volaría incluso sin equipaje. Él no irá a Palamani, pues ya hubo una poetisa que fue con coraje, denunciando una sociedad de caretas, cornetas y trajes. Y si la muerte llama a vuestra puerta, nunca olvidéis responderle con arte. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.